Ya está aquí Madame Web, y esta película es peor de lo que imaginabas. Platiquemos acerca de ello aquí. Amigos, bienvenidos una vez más aquí a Top Comics. Y bueno, por cada cosa buena, hay una cosa mala. Tuvimos el nuevo tráiler de Deadpool and Wolverine, pero ahora tenemos la película de Madame Web. Esta nueva película del Spider-Verse sin Spider-Man, pues ya está aquí. Y bueno, antes de empezar la conversación, les recuerdo que si les gustan estos videos, no olviden suscribirse a Top Comics. Y pues bueno amigos, de verdad que me gustaría ya no hacer tantos videos negativos, entre comillas. Me gustaría hablarles de cosas más positivas. Pero es que creo que en general Hollywood y los superhéroes tienen un problema muy grande. Pero vayamos unos pasos antes. Para nadie es sorpresa que Madame Web sea una mala película. Como que todo mundo ya está acostumbrado a pitorrearse un poco de las películas de superhéroes. Y bueno, cuando empezaron a salir las primeras reseñas de esta película, todo mundo dijo, claro, es que no había otra manera, tenía que ser mala. Pero antes de detallar por qué es mala, ¿de qué trata la película? Esta tiene como protagonista a Cassandra Webb, una mujer que por diversas circunstancias empieza a ver el futuro, cruzándose con otras chicas a las cuales tiene que salvar de Ezekiel Sims, un malévolo villano cuyas motivaciones no son muy claras. Y empecemos diciendo que el pretexto de la película no tiene ningún sentido. Ya les he comentado que para mí estas películas que no tienen Spider-Man, pero que están dentro del universo de Spider-Man, a mí no me hacen mucho sentido porque todos estos personajes están hechos para ser personajes de apoyo, ya sea Morbius, incluso hasta Venom, y en este caso obviamente Madame Web, no tiene ningún sentido que haya solo una película de este personaje. Ahora, siempre he dicho, el problema no son los personajes ni la premisa. De hecho, puede ser bastante interesante. Podría decir que esta película es como un destino final dentro del universo de Spider-Man. El que un personaje pueda ver el futuro y prevenirle a los demás de lo que va a pasar, es algo divertido. Sin embargo, el problema es que la película no tiene ninguna motivación, especialmente el villano principal que es Ezekiel Sims. Entiendes bien por qué está haciendo lo que hace, pero no por qué lo está haciendo. Y miren, voy a entrar un poco en spoilers, no son spoilers grandes, no les voy a arruinar la película, pero creo que sí deben de saber estas cosas antes de ir a ver la película para que ustedes como que ya lleven una predisposición de lo que van a ver. El punto es que Ezekiel Sims está pensando que estas chicas protagonistas que van a ser en el futuro Spider-Girls y Spider-Womans lo van a terminar matando, y entonces él debe de prevenir este evento. Y bueno, Madame Web va a estar protegiendo a estas chicas de este hombre. Esto es muy importante decirlo porque a pesar de que en el tráiler y en varios promocionales hemos visto a las chicas con trajes de super heroínas, eso no tiene nada que ver con la película. Los trajes y las Spider-Girls salen, yo creo que como 30 segundos en la película. He visto gente que dice que salen 3 minutos, yo ni siquiera diría que salen 3 minutos, salen como 30 segundos. A lo mejor el ver a algunas otras protagonistas con poderes arácnidos podría haber subido el hype, pero las protagonistas aún no tienen sus poderes, son chicas normales, y más allá de que el villano esté tratando de prevenir su muerte, no entiendes por qué hace lo que hace. Él está tratando de buscar una araña mística por ahí, aparentemente a través de ella obtiene poderes, pero ¿cuál es su meta? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Quién es él? Nunca lo explica, no lo sabes, así que da igual que quiera prevenir su muerte o no, como espectador a ti te vale madres. Del otro lado, Madame Webb es un personaje que apenas está adquiriendo sus habilidades y es un poco antipática. Esto unido con que las demás coprotagonistas no tienen mucho desarrollo, hacen que la película sea aburrida. He escuchado que muchas personas dicen que este es de nuevo The Room, una película que es tan mala que es buena. Bueno, yo debo de decirles que es una película que es tan mala que es aburrida. Sí, yo no creo que entres a pitorrearte de la película y que digas ¡Wow! Está tan mala que me estoy cagando de risa cada rato. Yo creo que no es así. En general creo que es de esas películas que es mejor ver hacia la pared que estar viendo hacia la pantalla. La pared te ofende menos. La mayor parte del tiempo la película no tiene dirección de hacia dónde ir, de qué quiere hacer. La edición es muy convulsiva por momentos y por otros la verdad es que no encuentra ritmo. Hay muchos espacios vacíos en silencio donde las protagonistas ni siquiera hayan que decirse. Y si podríamos decir que hay una parte que sí se vuelve loca son los últimos 15 minutos de la cinta. Pero nada más, los últimos 15 minutos de la película son los que verdaderamente se vuelven locos. Hacen pura pendejada y están bien estúpidos. El resto de la película sí tiene diálogos estúpidos, tiene momentos ridículos, pero están muy esparcidos. No es como que dijera ¡Sí! Vas a entrar a divertirte porque es muy mala. La verdad no. Realmente son pitorreos esporádicos y un chingo de aburrimiento. Y bueno, sí, la verdad es que las actuaciones tampoco son nada buenas de ninguno de los protagonistas. Sobre todo del villano. Es ridículo qué tan mal actúa. Y bueno, los demás protagonistas tienen algunos de los peores diálogos que he visto en una película. Ahora, si ustedes han visto los trailers saben que sale el tío Ben y saben que sale la mamá de Peter Parker. Y miren, les voy a compartir un poco de las mamadas que escuché en la película porque en un punto Madame Web llega con la mamá de Peter Parker y se empiezan a dar referencias de Spider-Man un poquito sutiles. Por ejemplo, la mamá le dice así como de ¡Sí! Ese Ben seguro se muere por ser un tío. Y luego dice ¡No! Es que a mi hijo le encanta saltar en mi panza. Es como de ¡Wey! Ya entendimos que es Peter Parker tu hijo que ese güey va a ser el tío Ben y que se va a morir. Diálogo pendejo. O sea, diálogo pendejo. ¿Qué dices, güey? ¿Quién en su sano juicio escribió este guión? Es una puta mierda. ¿Es de lo peor que he visto en mi vida? Y me pregunto cómo Sony pudo dar luz verde a esta cinta. Aquí es donde creo que podemos llegar a una reflexión. En recientes tiempos Warner ha estado cancelando algunas películas por diversas razones y muchas personas se han desgarrado las vestiduras. Es sorprendente cómo Warner algunos proyectos que podrían ser propositivos como Batgirl o la nueva película del Coyote los ha enlatado totalmente. Y sorprende cómo Sony ha dado luz verde a hacer muchísimos proyectos que deberían de mantenerse enlatados. Madame Web, la película de Craven son películas que no tienen ningún sentido. No deberían de existir. Incluso porque algunos productores vieron esta película y dijeron sí, esta película está lista para llegar a cines. Y déjenme decirles no está lista para llegar a cines. Esta película parece una cinta de los 2000 que llegaba directo a DVD y que no veía a nadie. Es una vergüenza que esta película haya salido en cines. Y creo que en este punto Hollywood debe de ser más autocrítico. Sí, está bien, ya gastaron millones de dólares en hacer la película. Pero el seguir estrenando este tipo de películas le está afectando a todos. A los actores, a la productora misma y en general a todo el medio. Si la gente está cansada de ir a perder su dinero al cine si le das este tipo de cosas se van a emperrar más. Creo que si bien gastaste 40 o 50 millones en hacer esta película debes de pensar si no es mejor mantenerla por ahí guardada. Vas a gastar mucho más en la publicidad vas a gastar muchísimo en hacer todo el desmadre que es lanzar una película y vas a terminar dañando la imagen de todos los involucrados. Realmente pierden menos si hubieran producido la película lo hubieran visto y hubieran dicho esto no va a salir nunca. Y yo creo que incluso antes de producir la película las productoras deben de preguntarse por qué estamos haciendo esta película. Esto no es exclusivo de Sony le ha pasado a Warner e incluso le está pasando ya a Marvel Studios en series o películas. Yo entiendo que surgió un gran mame por los superhéroes pero neta pregúntense ¿para quién va dirigido este producto? ¿Quién lo va a ver? Porque está bien que quieran innovar y sacar nuevos personajes. Pero creo que realmente están perdiendo el piso totalmente y esto es en detrimento de ellos mismos. Ellos van a terminar perdiendo millones de dólares y los que nos vemos afectados somos nosotros porque los productos que verdaderamente nos gustan de estas productoras cada vez van a ser menos porque ellos ponen la misma vara sobre todos los productos. Es que son productos de Spider-Man son productos de superhéroes entonces si uno no funciona hay que hacer menos. Sí, hay que hacer menos pero menos de lo que la gente no te pide. Vamos, las películas de Spider-Verse son algunas de las películas más propositivas hermosas que yo he visto en mi vida pero no significa que de cada personaje quiera una serie o una película. Hubiera preferido que se ahorraran Craven y Madame Web y hubieran usado ese dinero para meterla en la película de Spider-Verse sacarla más rápido y completar lo que verdaderamente los fanáticos y en general la crítica van a apreciar. Pero bueno no sé qué más decirles amigos la verdad estuve pensando y dije pues es que creo que ya dije todo no hay mucho más que decir Madame Web es un desastre es un fiasco es una terrible película pero es más terrible por lo que está detrás no en sí por las personas que están tratando de lograr la película es mala porque los productores no tienen ni idea de lo que están haciendo están desperdiciando millones de dólares que mejor regálenselo a la gente seriamente esto es aberrante pero bueno este año a pesar de que Marvel Studios está reculando un poco y solo va a tener una película Sony dijo chinga a su madre todavía nos falta la película de Craven nos falta una nueva película de Venom y yo la neta no creo que vayan a ser muy buenas sinceramente vamos no creo que se echen para atrás con la película de Craven o la película de Venom pero de aquí en adelante creo que Sony se debería de replantearse qué va a hacer con este universo de Spider-Man porque ellos quieren meter a Tom Holland en todo este desmadre y yo creo que si fuera Tom Holland y Kevin Feige diría wey ni siquiera toques a este cabrón o sea este pedo está en otro rollo si ya de por sí lo estamos ninguneando aquí en Marvel Studios ustedes lo van a tirar a la mierda o sea no imagino que Spider-Man esté interactuando con Craven o con el personaje de Morbius o con el personaje de Madame Web sería cagarla sería así cagarla a lo pendejo pero bueno no son nuestras propiedades a final de cuentas tendremos que esperar a ver qué ocurre con ellas y bueno si algunos se preguntan si esta película es peor que Morbius yo diría que si es peor que Morbius está peor actuada la premisa es más estúpida Morbius se siente como una película decente esta si se siente demasiado innecesaria pero por favor dime tú qué esperas acerca de esta película de Madame Web si a pesar de todo esto la quieres ir a ver al cine ahora sí que cada quien tiene que decidir su propio destino y pues ya ustedes sabrán qué hacen con su vida claro está por cierto que tengo que decirles que estoy por entrevistar a Dakota Johnson y a la directora de esta película y acepté la entrevista porque me parecía que era bastante interesante saber qué opinan las personas detrás de este proyecto Dakota Johnson ha salido en buenas películas no solo Fifty Shades of Grey y creo que ha sido bastante vocal acerca de todo lo que significó Madame Web en su carrera esa entrevista la voy a estar subiendo a Facebook yo creo que por ahí les voy a compartir el link y bueno amigos pues nada espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse de Top Comics si les gustan estas reseñas y no dejen de seguirme en redes sociales me pueden encontrar en Instagram en Facebook en Twitter en fin gracias por ver este vídeo nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.